¿Cómo están mi gente hermosa y mi gente precioso del día? Estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión chicos les vengo Traiendo un video bastante locochón porque la verdad Nunca pensé traer un video así, pero si Yo, todo mi Robux es falso Si, es falso, es falso, todos están diciendo eso Prácticamente toda la comunidad dice, no es de que Este tipo no da Robux, solamente estafa Sus suscriptores y que no sé que tanto Y que, y que puro clickbait Y que no sé que chicos, el día de hoy tengo que Tocar todos estos temas y quiero Demostrar chicos de que los Robux, vamos a regalar Robux a todos los suscriptores y quiero que Miren de que esto es real, porque muchos dicen de que me voy A mi grupo y que le mando Robux a las personas Y que ese Robux jamás llega De que ese Robux es falso y quiero Demostrar de una vez por todas de que esto No es así chicos y voy a hacer las pruebas Para que miren, o sea, todo esto va a ser totalmente Para que ustedes se demuestren Y este video también es para callarle el hocico a muchas Personas de que, pues prácticamente son Youtubers que le tienen vida a este canal, a esta Comunidad y que ellos jamás van a tener el Robux que yo he tenido, entonces pues nada chicos Les voy a comentar lo siguiente Pues imaginen chicos de que son dos Panaderías, una panadería mucho más grande Que vamos a decir que se llama Android Fast Esta es la panadería grande, la que le está yendo Bien, la que está llegando un montón De gente a conocerla, la que toda la gente está Emocionada porque van a poner, poder comer Los panes más deliciosos de todo Y después está una panadería justamente A la calle siguiente, donde hay una panadería Que apenas va empezando, una panadería chiquita Y con un vendedor súper Ansioso de crecer Y a esa panadería le vamos a poner la ansiosa Y todo este tiempo la panadería de Android Fast Ha vendido, está vendiendo muy bien La gente la está conociendo, la gente le está gustando La gente está siendo fan de esa panadería Pues de repente la panadería chiquita Le dice, bueno pues es que no No me está dando y pues lo que voy a hacer Yo es hablar mal de la otra panadería Para tomar o llamar la atención Para que la gente compre en mi panadería Y esto es lo mismo que están haciendo todos los youtubers En todo, o sea, prácticamente no hay una comunidad Sana, una compatibilidad sana Entre los youtubers, sino que voy a arrojar Mierda a este para llamar la atención Y así que consuman mi contenido Imagínense de que esta panadería dice No es de que los panes de Android Fast Son los peores pan que existen Cuando él también consume estos panes Es algo así O sea, ni siquiera le gusta su contenido Más que sí le gusta estar tirando mierda A los mejores panes que hay Es igual como si dijera la tienda chiquita La panadería chiquita de que No es de que él le echa harina A los panes de trigo Y pues Android Fast dice Oye, pero tú también le echas harina A tus panes de trigo Es lo mismo, o sea, todos hacen clickbait No sé de qué se quejan Todo YouTube está lleno de clickbait Es una nueva era de YouTube Yo no lo miro como algo malo Como les digo, los panes están buenos Mientras sigan la misma cantidad O sea, es que ya fuera el colmo De que no le dieras buena calidad A las personas Es como yo les digo Bueno, pues les doy buenos panes Saben buenos, saben ricos Y por qué De qué se están quejando De que tienen harina Si aún así los disfrutan Muchísimas personas Prácticamente Y con este ejemplo que les di O sea, son panaderías Que le tienen envía A otra panadería más grande Y pues se la llevan Echándose bola Para que así Lleguen un poco de gente A la panadería Que está más chiquita de la otra O sea, prácticamente Es como Es como que estar Aruñando a los clientes De la otra panadería Y así es, así es chicos Y pues quería explicarlo En Con peras y manzanas Como dicen mucho los viejitos Y pues quiero decirles De que todo esto No es falso Muchos me están diciendo Ay, es que Android Todos tus Robux son falsos Todo lo que haces es falso Los trucos que traes son falsos Y todo eso Pues quiero que sepan chicos De que todo esto Funciona al 100% O sea, quiero que miren O sea, vamos a hacer una prueba Y pues ahorita mismo Está grabando mi escritorio Tal y como lo tengo O sea, es así Incluso si me meto A ver, déjame ver Si la cámara está activada Ah, no está activada Pero bueno Incluso a ver Dejen solamente la activo Para que mire O sea, todo esto es en vivo Aquí O sea, en este momento Esto lo estoy grabando De faul De como salga Ahorita sí A ver, a ver ¿Dónde está mi cámara? A ver Dejen solamente Saco mi cámara Aquí la voy a conectar La conecto Como les digo Ustedes están viendo Mi pantalla Ahorita mismo Es como si estuvieran A un lado de mí Viendo mi pantalla Entonces vamos a poner La cámara chicos Para que miren De que esto es real Se está grabando Perfectamente Aquí está un men Ey, ey, ey ¿Qué rollo? Y pues aquí está Miren, o sea Esto se está grabando Perfectamente Y pues lo que vamos a hacer Nosotros Es de que Voy a hacer la prueba Porque muchos dicen No, es que Android Tú me mandas Robux Y jamás me llegan Ay, es que el Android Es bien mentiroso Me mandó Robux Y nunca llegaron Como les digo Panaderías Atacando a la panadería Más grande Entonces Vamos a hacerlo Vamos a hacer lo siguiente Yo le voy a mandar O sea, vamos a salirnos de aquí Voy a cerrar de mi cuenta Voy a cerrar mi cuenta Como pueden ver No hay ningún corte Ni nada Quiero que miren O sea, aquí está la hora Y todo Miren, o sea Miren, miren, miren Es lo que quiero que miren Porque después van a decir No, es que Es todo esto Es falso y todo eso Entonces pues ustedes pueden ver Chicos, de que ahorita mismo Estoy en la cuenta de mi hermana Esta es la cuenta de mi hermana Por si la quieren agregar Eh, dice Los quiero Que curso What the fuck Entonces como les digo Aquí está la cuenta de mi hermana Ella tiene 12 Robux Como pueden ver Si yo me meto aquí Pues podemos ver De que Afirmativamente Tiene 12 A ver, vamos a ver por acá Las transacciones Item trade Promociones Y como les digo Tiene 12 Robux Eh, vamos a gastárselos Porque también van a decir No, es de que le di O sea, como les digo Es una cuenta Eh, pues normal Miren, o sea Recargo la página Hago todo lo que quieran Si quieren vamos a comprar Aquí a catálogo Vamos a irnos a catálogo Y vamos a comprar algo A ver, que podemos comprar Vamos a irnos acá A ropa Tipo de ropa Toda la ropa Y pues hay ropa Que también se pasan de lanza A ver, vamos a buscar Una camisa que cueste Unos Robuxitos A ver, vamos a ponerla acá Eh, menor precio Vamos a buscar aquí Eh, precio menor Al mayor Ok, vamos a comprar Una camisa común y corriente Esta, esta, esta está Ay no, es que es gratis Esta A ver, vamos a irnos acá Y vamos a comprar una Que no sea gratis Pero que valga un poco De Robux A ver, esta es muy troll Así que vamos a comprarla Lo que sea bonito Para que tampoco Comprara lo loco Porque eso no se hace Chicos Entonces Imaginemos Eh, de que a mi hermana Le gusta A ver, cual camiseta Esta está guapa Y de una vez También se la ponemos Porque muchos van a decir No, es de que es falso Y que tus Robux No funcionan Y todo Bueno, esta está Esta está bonita Esta es de mujer La compramos chicos Como pueden ver Tiene 12 Robux Se lo quita 7 Robux Ahora Y vamos a ponérsela Porque muchos van a decir Es que los ítems Compro Robux Con tus Robux Y no me dan los ítems Pues aquí Como les digo Las panaderías chiquitas Están a tope Si Dope Contra mi canal Y no sé que pedo No sé que pedo Yo ni siquiera hablo de ellas Y miren O sea, ahí está Perfecto Ahí está Como pueden ver Funciona perfectamente Lo que voy a hacer aquí Es cerrar la sesión De esta cuenta La vamos a cerrar Y voy a abrir sesión Con mi cuenta Ok, vamos a darle por acá Está mi cuenta Mi cuenta Que tiene un ítem Súper caro A ver, vamos a ver Cuánto si subió de precio Bueno, está bajando Porque es que Hay gente que no le gusta La Dominus Y la vende más barata Y pues ahorita Podemos encontrar una Dominus Que vale 160 Si se venden estas Dominus Va a subir casi a 200 mil Robux Y así Pero bueno Pues como les digo Vamos a darle por acá Igual me gusta mucho La Dominus Y por eso la tengo Y soy youtuber El único youtuber Que tiene estas Dominus Así que Pues para que sepan O sea, mi Robux no es falso Entonces vamos a darle por acá Ya se acuerdan Del nombre de mi cuenta Como pueden ver Estoy en mi grupo Y el nombre de la cuenta De mi hermano Se llama Expandy Así Entonces aquí está la cuenta No está cargando Porque le acabamos de poner Una ¿Cómo se llama? Una camisa Y pues le voy a mandar 50 Robux Le voy a mandar 50 Robux Se lo ponemos por acá Lo acabo de pagar Y como pueden ver Se acaba de hacer La transacción con éxito Me salvo de mi cuenta Ahora vamos a entrar A la cuenta de Expandy Y Vamos a entrar por acá Como pueden ver Ahora tienen los 57 Robux Como les digo chicos Esto es así Y pues van a decir Ay, es que Ese Robux si le llegó Pero no funciona Y pues nada Vamos a irnos acá Al catálogo Y nos vamos a ir Al catálogo Eh, ropa Eh, camisetas Ahí está, camisetas Y vamos a buscarla Una baratita A ver, es que Las camisas Que pedo 10 mil ¿Quién compró la camiseta 10 mil por favor? A ver, vamos a darle Eh, mujer Le voy a poner mujer Vamos a ver que le gusta A las mujeres What the fuck A ver, vamos a ponerle Gear A ver Ay, no No se escribió Gear Ahí está Ah, es que no La G Gear Es gear LR LR ¿Sí, no? Ah, sí Entonces Voy a comprarle A ver que le puedo comprar Eh, voy a comprarle Esto chicos Que es una carita Bien locosona Se la voy a comprar Chicos Como pueden ver Tiene 57 Robux La compro perfectamente Es que no O sea Y le doy en Avatar Y me dan los ítems Esto es a lo que me refiero Chicos Que hay panaderías Que no quieren ver Crecer a la panadería Grande Como va creciendo Y solamente Quieren hacerla caer Es lo mismo que pasa Aquí en Roblox Y quiero que me entiendan Chicos Hago esto Porque realmente Es necesario Y pues Solamente les pido Que me escuchen Y que jamás piensen De que ven a alguien Y todo lo que diga Es verdad Como les digo No hay gente Que solamente trata De dar unas Simples palabras Trata de hablar Más de esa gente Para llamar la atención Y no ganarse las cosas Por el mismo Yo en este caso Pues siempre he tratado De subir videos Siempre he tratado De darles lo mejor Siempre he tratado De darle los mejores regalos Siempre he tratado De darle lo mejor a ustedes Y pues no dejen De que todo eso Arruine su forma De pensar de mi Por una simple persona De que solamente Tiene envidia Y quiere que lo miren Que le presten atención Entonces como les digo Chicos Ustedes creanme De que yo jamás Los voy a defraudar Es cierto chicos Que como les digo Una panadería Imaginemos que esta La panadería grande Y la panadería chiquita Es cierto que las dos panaderías Tienen que poner Anuncios buenos Tienen que poner El pan más sabroso Y todo eso Pero eso no implica De que no van a ser Un buen pan Que no van a ser Un buen video En este caso Y que voy a de este Como les digo Si ven que los títulos Llaman la atención Y todo eso Pues de eso se trata chicos De que entren nuevos Clientes Nuevas personas Que les encanta este pan Y pues nada chicos Creo que mejor explicado No puedo estar Espero que me sigan Apoyando por mucho tiempo Realmente creo que Somos una de las comunidades Más grandes Más activas Y más todo Y pues porque me importan Por eso hago Este tipo de videos Entonces pues nada chicos Muchas gracias por todo Nos vemos hasta la próxima Y chau chau